Hola, somos Paraíso Huasi, un hotel acogedor en la hermosa ciudad de Tarapoto y que desde sus inicios hemos ejercido las buenas prácticas ambientales. Es por eso que queremos gestionar este proyecto ecosostenible uniendo el ciclismo de aventura con la producción del vino de la región. A continuación verán un video promocional de los hermosos paisajes y el vino de San Antonio de Cumbasa. Con ustedes, La Ruta del Vino. La Ruta del Vino 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 La Ruta del Vino